Durante estas fiestas patrias, la Policía Nacional realizará operativos de seguridad y de tránsito con más de 7.000 unidades. El objetivo principal es garantizar la seguridad en los puntos donde se van a celebrar las fiestas patrias. Tenemos un dispositivo ya tal cual establecido por la Dirección de Operaciones del Tránsito con la Autoridad del Tránsito. En la ruta de los desfiles, revisarán a las personas que lleguen a estas zonas. Y se recalcó la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. Nosotros vamos al ingreso de las vías de acceso a revisar, no la misma revisión que hacemos para los carnavales, pero sí con la intención de detectar algún tipo de arma, algún tipo de bebidas alcohólicas que quieran ingresar a los lugares donde se va a realizar la actividad. Los operativos de tránsito incluirán el uso de motocicletas nuevas, radares, pelepolis y el guarómetro. No se va a permitir el acceso de los vehículos a todo lo que es la cinta costera 3, desde el área de la Escuela Amador Guerrero en Chorrillo hasta el área de Paitilla, Street Planet, todo lo que es la cinta costera 3. Lo que es la avenida Balboa va a estar en una parte totalmente cerrada, que es de calle 32 y avenida Ecuador hasta avenida B. También se harán desvíos de los buses en las áreas cercanas a la cinta costera y habrá puntos específicos para el abordaje de las bandas y delegaciones. Jenny Caballero, TVN Noticias.